Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. Como ya vieron el título del video, pues acabo de recibir este kit relojero, el cual acaba de llevar por parte de mensajería. Vamos a abrirlo y ver qué es lo que contiene. Vamos a verlo. Este kit relojero fue adquirido en la página de Amazon, como gusten decirle, nos lo envían ahora no en caja, sino en esta bolsa. ¿Qué resta? Pues simplemente aquí se siente, aquí resta cortarlo, porque ya hace mucho ruido. Ya le cortamos a esta parte, no tiene nada más. Entonces, ¿cómo viene? Ah, viene en otra bolsa. Vamos a sacarlo ya. Voy a darle la primera ojeada, primer vistazo. Oh, ok. Llega en otra pequeña bolsa, plástico. Simplemente está pegada. Creo que sí hay que cortarla nuevamente. Sí, porque está sellada. Bueno, antes, ¿qué nos tiene aquí? Simplemente México, Made in China, ok. Código de barras, no trae ninguna otra indicación. Y la abrimos de esta parte, a ver si tiene, veamos si tiene otro sello. Vamos a poder ver así. Ah, aquí está. No es necesario cortarla. Y que tiene adentro otra bolsa. Otra bolsa. Dentro de esta bolsa tenemos otra bolsa, lo cual no es tan bueno en estos días, que buscamos cuidar el medio ambiente. Entonces, creo que sí son demasiadas bolsas. Después, esta sí, me parece que tendremos que cortarla. Observo una pequeña. Bueno, no cortarla, incluso seguramente se abre de esta forma. Ahí está. No es necesario cortar, simplemente separar. Ya podemos acceder a, ahora sí, al último paquete, al estuche, que seguramente adentro nos tendrá toda la herramienta. Le damos la bolsa, que hace mucho ruido. Ahora, ¿qué podemos ver? Antes de abrirlo, pues no contiene ninguna otra información. Llega con este sujetador, esta agarradera. Tiene la forma rectangular, simplemente un cierre. Se siente que esta parte es rígida. No sé si tenga algún tipo de cartón, o goma, plástico, porque no, parece que es un tipo de cartón, seguramente todo en tono negro. No tiene ninguna otra indicación, leyenda, instructivo, nada. Pues, ¿qué resta? Abrirlo. Pues, hagámoslo. Esperemos y no se caiga nada. Y pasemos a abrirlo poco a poco. Ok. Y listo. Ya con el estuche abierto, la primera impresión y que me agrada bastante es que me está respetando lo que yo observé directamente en la página en cuanto a colores, contenido, o que lo que siempre esperamos, que lo que pidamos es lo que vayamos a recibir. En este caso iremos viendo pieza por pieza, izquierda, derecha. No vamos a entrar en tantos procesos técnicos, solamente la voy a retirar. Muy bien, la primera pieza es el para retirar directamente las tapas traseras de los relojes, donde se puede adaptar a tres puntos. La rueda de en medio, pues, nos sirve para abrir o cerrar, así como en la parte de abajo, cambiamos la altura de esta parte, para que se adapte a la parte de atrás del reloj. Asimismo, poder girar en su momento. Como ejemplo, pongo esta tapa, donde se tendría que atorar en estos puntos, para poder girarla, simplemente adaptando la abertura necesaria. Tenemos la primera pieza, en este caso es metálica. Necesita otras tres puntas, que son las siguientes, las que podemos ver en esta caja. Aquí mantiene las puntas, que se colocan en esta parte, para poder adaptarla a la parte trasera. Seguramente son con medidas, ahora vamos a retirar estos tres. Las que siguen son tres puntas, que venían en esta parte. Estas nos sirven simplemente, para empujar algún tipo de perno, en esta parte, en estas puntas. Lo que sigue, ahora veo que contiene tres desarmadores, de precisión. Los tres siguientes son, tres desarmadores planos, que identifica el tamaño, y que identifica el tamaño por color, porque los tres son tipo plano. Estos desarmadores, o destornilladores, en color gris, negro y rojo. De rojo es el más grueso, gris el intermedio, y el negro el más pequeño. Los tres son de punta plana. Más tenemos, pues retiramos, esta pequeña tipo lanza, que al revisar la punta, esta pequeña lanza, que por un lado nos tiene, esta parte como una muesca, que nos sirve para liberar, limpiar, también podemos liberar pernos, con ella. Por el otro lado, nos tiene otra punta, similar a las primeras, que vimos chata, pero nuevamente nos da, un poco más de apoyo, porque es más larga. Esta viene en tono dorado, y también es metálica. Ahora tomamos esta navaja, que pues obviamente nos sirve, para quitar las tapas traseras, de los relojes, de la pequeña pezuña, o de si nos dificulta, el quitar la tapa, que esta presión, pues con esta lo podemos levantar, para eso viene esta parte delgada, no es filosa, o tan filosa, tiene un mango de plástico, pero esta parte si es metal, que es para destapar, la parte de atrás de los relojes. La siguiente, tenemos estas pinzas, que también son de metal, al retirar el protector, o la parte protectora, nos tiene acceso ya, a estas pequeñas pinzas, para sujetar objetos pequeños, piezas pequeñas, por ejemplo, los pequeños tornillos, que retiramos de los relojes, aquí está, y trae su parte protectora, sigue, este martillo metálico, pequeño, con dos formas, en uno de sus lados, metálico, en el siguiente de goma, el mango completamente de metal, muy delgado, si pesa, si tiene un peso, en donde este nos permite, pues, martillar esos pequeños pernos, generalmente, en los extensibles, al cual, al ser de goma, o plástico, no se evita, el estresar, o el dañar demasiado, la parte metálica, de los extensibles, aquí, tenemos otro tipo, como espátula, también para destapar, por la parte de atrás, los relojes, o algún tipo de, esquina, o pezuña, que tengamos que levantar, algún tipo de fierrito, puedo decirlo, de alguna forma, pues, también nos permite, en esta parte delgada, de arriba, el poder, abrir una tapa de un reloj, generalmente, para eso es la que, lo usamos, o se usa, y trae también, su tapa protectora, de plástico, no es tan filosa, pero siempre, no es tan filosa, pero conviene tener, esta protección siempre, un mango de plástico, muy, muy rígido, que nos resta, este pequeño aparato, que nos sirve, para retirar los pernos, en los extensibles, donde se coloca, en esta parte, el extensible del reloj, metálico, o el que se debe se quitar, es hueca, está muy, muy liviana, muy ligera, no se nota, esta sí, no la noto, con tanta calidad, en su manufactura, se siente muy, muy ligera, muy frágil, pero bueno, seguramente, habría que probarla, resta una pieza, ok, la siguiente pieza, es para sostener, los relojes, donde se pone, en esta parte, en esta parte, quedan, digamos, la corona, este sí, está más pesado, es totalmente, de plástico, rígido, aquí, por la manufactura, pues sí, tiene algunas rebabas, nada más, y ya tenemos, aquí la pequeña, donde tenemos, tenemos del lado derecho, o izquierdo, como lo quieran ver, pues la rosca, para poder, abrir, o cerrar, la parte, que sostiene el reloj, o donde vamos a adaptar, el tamaño, dependiendo del reloj, ahí lo estamos cerrando, la parte, hacia el revés, pues, la estaremos abriendo, estas formas, son también para sostenerlo, seguramente, se pueden mover, ya que aquí veo, otras dos tamaños, para adaptarlo, al tamaño correcto, del reloj, hay que quitar esta pieza, y ponerla, en la parte baja, lo cual nos va a permitir, el poder asegurar, mucho mejor el reloj, y poder trabajar sobre él, para lo cual, es esta pieza, simplemente para sostener, aquí la pieza del reloj, y que más nos resta, pues en estas pequeñas bolsas, tiene, otras puntas, de diferentes formas, donde, tienen rosca, entonces, se pueden modificar, ok, ya sé que queramos, o queramos cambiar, esta punta, o se rompe, o tengamos algún tipo de, o necesitemos, reponer esta punta, porque se rompe, y se pierde, pues, se puede hacer, con estas, que trae, extra, y por último, nos contiene, diferentes pernos, diferentes tamaños de perno, que no son otras cosas, para colocar directamente, en los extensibles, sabemos que existen, diferentes tamaños, 18, 20, 21, 22, 23, y demás, seguramente aquí, contiene ver, de qué tamaños, pero si, por lo que veo, si contiene de varios, muy pequeños, y muy grandes, siempre son necesarios, cuando se nos llega a romper, algún extensible, y ya terminamos, con todas las piezas, que fue una forma rápida, de ver lo que contenía, el estuche, nada más, sin entrar en tantas especificaciones, o cuestiones técnicas, de hecho, me parece un kit, bastante básico, bueno, para personas, que no somos, relojeros profesionales, pero buscamos generar, algún tipo de, o realizar algún tipo, de mantenimiento, a nuestras, adquisiciones, algún cambio de pila, alguna limpieza, cambio de extensible, no sé, no me parece, un costo tan elevado, de los 15, a los 17 dólares, de hecho, lo aproveché, en una oferta, directamente, en Amazon, incluso, les voy a dejar el link, en el caso, de que deseen, revisar mayor información, o incluso adquirirlo, utilizar ese link, y así, ayudan al canal, sin más, pues espero, sus comentarios, ver qué opinan, si alguno de ustedes, lo ha adquirido, si les es viable, si no les sirve, o si desean, que a lo mejor, también tengamos un video, donde especificamos, para que es directamente, cada objeto, incluso haciendo, algún tipo de, movimiento, o función con él, por otra parte, creo que es todo, sin antes, agradecerles, que vean, los videos, si llegaron hasta este punto, pues, a los que no se han suscrito, háganlo, denle like, pueden hacerlo, en esta parte, en estas letras rojas, suscríbanse, es gratis, es rápido, o si quieren más videos, lo pueden ver en este apartado, también no olviden, que estoy esperando, llegar, ya una cantidad, una cantidad, de suscriptores, para generar, el solteo de un reloj, de un Casio A168W, un reloj completamente nuevo, simplemente suscríbanse, como límite, puse los mil suscriptores, en este momento, el canal, va avanzando muy bien, esperemos su apoyo, espero les haya gustado, como les digo, espero sus comentarios, sin más, creo que de mi parte es todo, espero nos encuentren muy bien, y, hasta luego.